Por el centro va Florentín, el autor del gol. Sigue Baldeón, Asensio está solo. Asensio y la pelota, ya lo ubicó a Florentín. Ahí está, viene el toque, viene el gol, viene el gol, viene el gol, ¡desando gol! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol! ¡Gol! El resultado lo hizo con una clase... Él es Elgin Soto, un profesional lleno de talento y humildad. Tímido, pero irreverente con la pelota y en la cancha. Creció al lado de los grandes y cuando tenía un nombre, les ayudó a crecer a los jóvenes que venían detrás de él. Soto se caracterizó por ser un volante creativo con proyección al gol. Uno de los futbolistas más grandes que ha dado once caldas. Y que tuvo su paso por Barcelona Sporting Club en la temporada 2006. Hoy recordamos su historia. Tenía 8 años cuando empezó a jugar fútbol con su hermano mayor en la casa, en la cuadra y en la escuela. En cualquier lugar donde una pelota pudiera rodar. Comenzó en un equipo de su sector, Club Deportivo Ciudadela La Sultana. Por gestión de su padre y su técnico, pasó a Cinemax. Una de las escuelas de mayor proyección en la década del 90. Antes de vincularlo al Once Caldas, lo llevó al Atlético Nacional. Pero no se conoce por qué no jugó con la máquina verde. Y posteriormente llegaría libre a Once Caldas. La primera etapa con Once Caldas comenzaría en 1999 hasta 2005. Elkin alcanzó la cima del fútbol con Luis Fernando Montoya como técnico. Fue campeón de la liga en el 2003. Y pieza fundamental cuando el equipo ganó la Copa Libertadores 2004 contra Boca Juniors. Año en que se disputó la Copa Intercontinental. Ahí sí está elkin, le pega elkin, que golazo, que golazo, que golazo, elkin, que golazo, 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 golazo. El sultán consideró que el ciclo en el Once había terminado. Y para enero del 2006 llegaría a Barcelona Sporting Club. El presidente Isidro Romero lo calificó como uno de los máximos futbolistas del momento en Colombia. Y uno de los mejores de Sudamérica. Y ese no solo era el pensamiento del presidente de Barcelona. En realidad era considerado el mejor volante de América. Campeón de Libertadores. Estaba en el Once Ideal de América. Y contaba con 23 años. Pudo haber ido a cualquier equipo del mundo. Y Barcelona lo logró fichar. Formaría un gran tridente junto a Valdión y Terlis Florentín. El sultán defendió la camiseta del ídolo en 44 ocasiones, anotando 7 goles durante la campaña 2006. Fue uno de los más destacados extranjeros de aquellos años en el país y al club lo precedía Galo Rogero. El cafetero guió al club canario a la liguilla final del torneo 2006. Con su conducción de balón virtuoso, con mucha técnica y elegancia. Solo estuvo un año en Barcelona y el próximo llegaría al Main 05 de la Bundesliga. Con todos los pergaminos de un mediocampista con clase. Después de un proceso de adaptación que duró las dos primeras temporadas. Despuntó y se transformó en un jugador clave dentro del equipo. Fue Jurgen Klopp el que lo llevó a Elkin Soto al fútbol europeo. Yo llego a Alemania después de que Klopp se sentara con un manager a ver videos míos de la Copa Libertadores y de mis partidos en Barcelona. Ellos no tenían tiempo para ir hasta Ecuador a verme jugar. Entonces se convencieron con los videos. Así como un golpe de suerte fue el paso de Soto a la Bundesliga. El 3 de mayo del 2015, Elkin sufre una fractura de rodilla en un partido de Bundesliga contra el Hamburgo. Aquella dura lesión lo tuvo alejado de las canchas por un año. Tiempo en el que Mainz tuvo el gesto de renovarle el contrato y de organizarle un partido de despedida. Después de 377 días, Elkin Soto regresó a las canchas con el Main 05. Entró como capitán en el último minuto por John Córdoba. Ese sería su último partido con el equipo después de 191 encuentros, recibiendo un homenaje al final del partido. El volante colombiano se hizo camino al andar y conquistó los corazones de los carnavaleros durante una década. Para julio de 2016, se hace oficial la noticia de que el sultán volvería a Once Caldas, con un contrato de un año con posibilidad de extenderlo. Elkin Soto decidió regresar a Colombia para devolver sus hazañas y aprendizajes al país que lo vio crecer. Comenzaría su segunda etapa desde 2016 hasta 2019. A pesar de haber regresado a la ciudad, la adaptación no fue fácil, porque vino con sus dos niñas nacidas en Alemania. Para mayo de 2017, marcaría su primer gol desde su regreso, dándole la victoria a su club 2-1 sobre el Atlético Huila. A los ocho días, marca su segundo gol desde su regreso y el que sería el último gol de su carrera en la derrota 3-2 como locales frente al Deportivo Pasto. Entre la segunda mitad de 2016 y todo 2017, Soto Jaramillo disputó un total de 47 partidos, contando Liga y Copa Águila, y marcó solo dos goles con Once Caldas. Para el 2017, Elkin Soto solicitó que Barcelona Sporting Club le cancele 69 mil dólares. Solo demandó el pago sin ningún interés por retraso. Dicha deuda se cancelaría en mayo del mismo año. Se retira del fútbol profesional a finales del 2019, después de una lesión en la que no podría jugar una buena temporada. Esta es la historia de un jugador que vino a Ecuador con un gran cartel y se consolidó. Además, mostró todas las características que pregonaban sus logros, por lo que es gratamente recordado por los hinchas canarios. ¿Qué gol o jugada recuerdas de Elkin Soto en su paso por Barcelona? Déjalo en los comentarios. Si también tuviste la oportunidad de verlo en la Bundesliga, también puedes mencionar un gol o jugada en Alemania. Recuerda que si te ha gustado este video no te olvides de suscribirte si eres nuevo, compartir el video y darle me gusta. Dejar tu comentario, obviamente, y seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos, hasta la próxima, bye.